Luego de un proceso de capacitación durante dos meses, la Defensoría Regional del Pueblo clausuró el proyecto de formación de jóvenes en ambientes digitales con énfasis en derechos humanos, en donde de la mano en la institucionalidad, entre ellas la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, se logró que los estudiantes de diferentes instituciones educativas de varios municipios del Catatumbo conocieran sus derechos y en ese sentido las respectivas herramientas, entre ellas las digitales, para su defensa. Fueron 28 muchachos de los municipios de Convención, de Acarí, de Teorama, de Ábrego, La Playa, inclusive de Ocaña, en donde ellos recibieron una capacitación y una formación en todo este tema de ambientes digitales, pero lo más importante en la promoción y protección de derechos humanos. La experiencia para los jóvenes resulta muy provechosa, ya que con los nuevos conocimientos adquiridos podrán promover la defensa de los derechos y replicar la información en toda la comunidad. Esto es una experiencia que nos ha brindado la Defensoría del Pueblo, la Universidad de Francisco Paula Santander de Ocaña y todas esas entidades que hoy posibilitan y creen en nuestros sueños. y pues es una experiencia súper muy bonita en saber que tenemos unos derechos y el aprender de las diferentes aplicaciones digitales. Esto es una experiencia muy bonita. Por parte de la Defensoría Regional se adelantarán las gestiones para que este proyecto continúe en una segunda fase y así los jóvenes de la región fortalezcan sus habilidades en materia de derechos humanos de la mano de las plataformas digitales.